Buen día, buenos días. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Aquí estoy delante de esta figura de Cristo en la cruz, regalo de un amigo de Paraguay, haciendo mi reflexión. Anoche tuvimos la primera charla de cuaresma. Eché la red, pero me pregunto, ¿la eché en nombre del Señor o buscando mi éxito? Porque el caso es que me sentí un poco ridículo. Después de la propaganda que había hecho, acudieron dieciséis personas. Todas, como se dice, las de siempre, una nueva. ni aquellos que uno espera que te van a apoyar y rezar contigo, acudieron. la palabra que sale de la boca de Dios. Dios, nos dice el profeta, no regresa vacía, sino que cumple su deseo. Pero es la palabra de Dios, no la mía. me pregunto, ¿se cumplió la palabra de Dios? Después de escuchar a la invitada, seis personas tomaron la palabra. Quiero hacer mención especial de un señor que manifestó la fuerza de la oración sobre él. Se confiesa ateo. Hace año y medio, más o menos, se le declaró un cáncer maligno en el cerebro. Y confesó que sintió la fuerza de la oración de todos aquellos que le dijeron que rezaban por él. Me acuerdo de aquel paralítico que un grupo presenta al señor y el señor al ver la fe de ellos le cura de su parálisis. De momento hace una vida más o menos normal. ¿Ha vencido el cáncer? Nos invitó a sentirnos hermanos y desearnos en verdad la paz. ¿Este buen hombre siente la fuerza de la oración sobre sí? ¿Se ha hecho la voluntad de Dios sobre él? No hace mucho tiempo podríamos decir que la iglesia oficial con sus obispos y pastores convocaron a la pregaria por la salud de uno de los jóvenes obispos de Barcelona. También para que curara del cáncer. Y en menos de un año que se le declaró el cáncer le venció. ¿No tuvo fuerza la oración? La oración que nos le enseña Jesús es hágase tu voluntad. Y nosotros tal vez le pedimos hágase mi voluntad. y quien hizo la voluntad de Dios Padre fue su hijo que terminó en la cruz. Pero el Padre que es justo hizo justicia y nos lo dio lleno de vida en la resurrección. Así lo creemos los cristianos y por esto nos unimos a Él y oramos al Padre que se haga su voluntad que sea justo. Reconozco que debería buscar más el reino de Dios y su justicia mucho más que el éxito o fracaso de mi convocatoria y no querer hinchar mi ego. La palabra de Dios lo creo firmemente es Jesús de Nazaret y Él fecundó la tierra y volvió al Padre con los frutos de la vida porque la voluntad del Padre nos recuerda a San Juan es que el hombre viva para siempre con Él. Sabemos que este mundo es un camino para la vida eterna. Os invito a caminar fraternalmente y en paz nos decía este joven que había sentido la fuerza de la oración sobre Él. El Evangelio de hoy precisamente nos ha recordado que el perdón del Padre está condicionado a nuestro perdón. Sí, son maneras de hablar ya lo sé creyentes o no si no nos reconciliamos acabaremos mal. Necesitamos ser generosos en el perdón de aquellos que creemos que nos ofenden. Y como dice una plegaria oficial de la Iglesia nuestra plegaria es a nosotros que nos hace bien Dios no es más grande ni más pequeño por nuestras plegarias Él es Él pero a nosotros nos hace bien saber que nos ha dado la vida y la quiere llenar plenamente más allá de las enfermedades. bueno me hubiera gustado otra cosa pero que se haga su voluntad que tengan un buen día que el Señor nos bendiga lo que me hubiera no 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 lo que me hubiera